Un comentario chiquito sobre lo ocurrido ayer con esta chica que trabaja con Ferraresi. Primero, yo digo... ¿Qué pasó? Perdón, me perdí. No le demos más de comer a la... ¿no? Porque vacunó a una chica de 18 años que trabaja con él, que trabaja en el área de educación, pero que no está en contacto con los chicos. Estará en contacto con algunos maestros y qué sé yo. La verdad que si vamos a vacunar a todas las personas que están en contacto con los maestros, yo tengo un sobrino que está casado con una maestra. Yo estoy en contacto con un maestro. Anita es maestra. Por lo tanto, yo no veo justificación para que Ferraresi vacune a una chica de 18 años. Punto número uno. No sé, mi tía tiene 91 años, está enferma y no la han vacunado. Y todos los que me escuchan deben tener a alguien especial. Y después, segundo, ayer la nata apareció y habló sobre este caso y dijo... habló de su cuerpo. No quiero repetirlo. Habló de su cuerpo, le faltó el respeto a la chica. Pero retrocedió 20 años de feminismo. Fue una cosa increíble. Uno de esos piropos que decían antes, o seguirán diciendo algunos en la calle, tratando con un objeto a la chica. Y yo digo, debería ya a esta altura haber un castigo muy fuerte. Porque es tan grande la lucha. Y hay tantas mujeres que dedican buena parte de su vida a esta lucha histórica. Quizás la gran revolución de toda la historia de la humanidad. Porque estamos hablando de la mitad de la humanidad que está involucrada en esta lucha. y de una injusticia que tiene siglos, milenios, no sé. Es la gran lucha de la humanidad, la del feminismo. Y que aparezca un hombre así y naturalice el hablar del cuerpo de una mujer. Y mientras él lo dijo estaba Winiaski y estaba esta chica amorosa y se reían. Debería haber un castigo muy fuerte para una cosa así. Muy fuerte. No porque lo diga la nata, porque lo diga cualquiera. No puede ser que a esta altura... Porque eso te tira para atrás. Porque mucha gente lo ve y dice Ah, ¿viste? Si la nata dice eso, yo puedo seguir diciéndole esa cosa a las mujeres. ¿Entendés? Me pareció terrible. No sé si ustedes lo vieron. Nosotros lo publicamos en el destape. No lo vi, pero no me extraña nada del personaje. No, pero fue una aberración. Vos no sabés. Sí, además, Roberto, creo que deberían funcionar protocolos internos en los medios. que tengan que ver con cuestiones de género. Bueno, hay editoras de género. Pero acaban de poner una editora de género en TN hace dos semanas. La verdad, esos son puestos que la mayoría lo ponen para la galería. Bueno, por eso. Protocolos internos con la decisión de parte de los que manejan los medios de que haya intervenciones en esos casos. No dependes sencillamente de la persona, de la mujer que está al frente. Esto tiene resultados concretos. Es decir, cuando una persona que tiene 100% de conocimiento como la nata, que es muy popular, por más que a nosotros nos parezca un tipo despreciable, es muy popular y que tiene una cantidad de seguidores por millones, dice una barbaridad de esos al aire, te hace retroceder un montón de lo que vos luchaste. Está la Defensoría del Público, Roberto, que está Miriam Lewin, que te acordás que le habían iniciado una causa judicial a ella, como para apretarla. Llegó él y le metieron una causa judicial como para marcarle la cancha. No me parece un tema menor eso que pasó ayer. No, no, parece un tema grave. Parece que hace retroceder la lucha porque naturaliza eso. Si la nata lo dice, quiere decir que entonces se puede seguir diciendo eso. Se puede seguir hablando del público, además no de cualquiera, de esa chica de 18 años, qué sé yo, la nata dijo, uy, mirá qué lindo. ¿Sí? Bueno. Eso me pareció terrible. Bueno, el expresidente Macri dijo que decir piropos estaba bien. Sí, pero no es que quiera defenderlo a Macri, pero lo dijo hace bastante tiempo. Sí, avanzamos rápido en la lucha feminista, es cierto. Los tiempos van cambiando muy velozmente. Exacto. Cada año las cosas se resignifican. Y entonces un tipo como este te tira en una parte de la sociedad una parte de la lucha. Yo creo que es un factor preponderante el tema de la palabra, porque después de la palabra viene la... Si vos sos un objeto, después con vos puedo hacer cualquier cosa. ¿No? Si yo te trato con un objeto, después yo con vos puedo hacer cualquier cosa. Bueno, me parece que fue muy grave lo que pasó ayer. Además no creo que haya sido casual. Yo no creo que esas cosas se estén. él quiere llamar la atención porque está en decadencia, está siempre internado. Pero creo que hay algo de... Yo puedo decir esto. Pero hay una responsabilidad del medio. Hay una responsabilidad del medio. Sí. No, Sí, sí, claro. Y lo diría igual si hubiera ocurrido... Bueno, vos sabés, yo sería... No, lo llegamos a decir acá... Bueno, no entramos más. Es roja, es roja derecho. Roja directa. La verdad. Sí, 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 sí. Perdón, Roberto, estoy distraído porque sigo viendo a la red. ¿Por qué es roja derecho? ¿Por qué es roja derecho? Porque si no pasa nada, quiere decir que estuvo bien. Claro, en cambio, cuando vos castigás, quiere decir, no, 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 eso que dijo el señor está mal. No se creen que está bien. Eso que dijo el señor está mal. Sí. Si nadie castiga, ni el canal, ni el Estado, ni nadie, entonces lo que dijo la Nata hace retroceder la lucha feminista.